Oh, ¿Quieres tostones? Pues, vamos a cocinar. Tú lo pediste y ahora está aquí vivo y en directo desde Puerto Rico con su propio programa, Freedom Huggins. Freedom Huggins, Freedom Huggins, Freedom Huggins. ¿Qué te di de ese gorro? Mira, cuando tenga el gorro, llámame Chef Sazón. Ahora, grabenme de mi ángulo bueno. Bienvenidos. Hoy en la cocina Chef Sazón, vamos a cocinar tostones. Un aperitivo que viene de Puerto Rico. Primero, se pela el plántano. Bueno, ¿qué tal es su nombre? Agapito García. Bueno, ¿qué es lo que a ustedes ustedes? Yo creo que es contagioso lo que tengo frente a mi casa. Díganme, ¿qué pasa? Se corta en trozos. ¡Ah! ¡Oye, qué vaya! Se fríe. Entonces... Machuca. Así se hace. De nuevo. Mira. Muy sencillo. Listo para comer. Buen apetite. Bueno. Esto era todo. Los veo la próxima vez para empanadas. Bye. Esta ha sido una producción de Freedom Huggins. Una velocidad de Freedom Huggins. 5 Serie 2 también. Una velocidad de equilibrio que tiene. Reimitarlo, la velocidad de uno. 3lists de Neverland, tenemos diferentes diferentes. No, 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 no. No.